Bueno, sí, hubo dentro de lo que es el laudo del presidente, había una serie de puntos en los cuales el más importante para la provincia de La Pampa y yo diría para los condóminos de la cuenca, es el hecho de que Coirco está formado por cinco provincias, de esas cinco provincias, tanto Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, aprobaron la ampliación de facultades ambientales. Esto es darle mayor jerarquía y darle mayor fortaleza al organismo de cuenca que maneja la cuenca, que es lo que nuestra provincia viene sosteniendo. La provincia de Mendoza, esto fue en la década del 90, la provincia de Mendoza no las tiene aprobadas y como no las tiene aprobadas una de las provincias no puede tener ratificación en el Congreso de la Nación que es la ley nacional. Entonces es un tema que siempre se habla dentro del organismo de cuenca que Mendoza debería ratificar estas facultades ambientales para que Coirco también tenga las facultades ambientales en Mendoza y ya en toda la cuenca. Bueno, era un punto que el presidente había incluido en el laudo o por lo menos los asesores del presidente y después todo hace pensar que las presiones políticas hicieron que ese punto se retirara. En desmedros del comité de cuenca, del organismo que La Pampa siempre sostuvo que es el que hay que fortalecer. Esto nos muestra el grado de, la verdad, intervención política que tiene la provincia vecina sobre el gobierno nacional y por qué este grado de lucha, digamos, es tan disparejo a la hora de decisiones que involucren al gobierno nacional como hemos podido ver. ¿Qué hubiera significado para La Pampa que ese punto sea incluido en el laudo final del presidente? Involucra que podamos, o que Coirco pueda entrar en la provincia de Mendoza viendo la parte ambiental de todas las obras y todo lo que involucra al Colorado. No es poca cosa, realmente es muy importante, porque estamos hoy discutiendo una presa respecto al río Grande que es el principal afluente del Colorado. O sea, evidentemente, Mendoza en todo su accionar siempre pone este tipo de palo o este tipo de dificultades que hacen que no se pueda trabajar en equipo con la provincia vecina. Es más, todo lo direccionan al hecho de que ellos hacen un uso unidireccional de la presa y del ambiente, como hoy es de público conocimiento y lo podemos saber respecto al laudo del presidente. ¿La provincia de La Pampa puede hacer alguna presentación ante la justicia por esto o ya con el tema del laudo todo esto quedó finalizado? No, no, se está preparando la presentación, se va a presentar con respecto, o sea, vamos a tener la presentación legal respecto al arbitrio del presidente de la Nación, del laudo concretamente. Como siempre dijimos, este presidente no ha sido imparcial y todo lo que se pueda ver muestra eso. Entonces, evidentemente, nuestro recurso es la justicia para que invalide una decisión que creemos ha sido perjudicial, si bien para la provincia de La Pampa, pero perjudicial para el río Colorado y todos los que hacemos uso y aprovechamiento de él. Gracias. 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 Gracias.